...del Ministerio del Aire que quería un avión de transición de la hélice al reactor ya con ese momento estaban ya empezando a llegar los primeros reactores F-86 Sabre North American ya de caza bombardeo ¡Hostia! ¡Suscríbete! 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 Fue a petición del Ministerio del Aire que quería un avión de transición de la hélice al reactor ya que en ese momento estaba ya empezando a llegar los primeros reactores F-86 Sabre North American ¡No! 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 ¡Hostias! 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 ¡Sandar! ¡Vamos! 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 Ese va más rápido todavía, ¿eh? Sí, vamos a sentar. Comienza, vamos a ver esto. ¿De qué te creen que van a comer filetes? De los pilotos que han... ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viva! ¡Dios mío! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ahí llega! ¡Estoy aquí! ¡Viva! Dependiendo... Gracias por ver el video.